El Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino El Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino Se lo merecen ¡Estos hombres son dignos! ¡Camaradas! ¡Camaradas! ¡El General Feng los felicitó! ¡Dijo que viva el Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino! ¡Y también dijo... ¡Viva el 38º Cuerpo! ¡Viva el 38º Cuerpo! ¡Viva el 39º Cuerpo! ¡Viva el 39º Cuerpo! ¡Viva el 39º Cuerpo! ¡Viva el 39º Cuerpo!